bienvenidos a un john of doom one true amantes de sandbox la primera misión de recolectar los fog light comienza de inmediato y de hecho si quieren avanzar el segundo cuarto tienen que hablar con el npc para comenzar lo que es la siguiente misión la de los puntos de interés no comienza de inmediato así que la vamos a dejar para al final no hay que hablar con este caballero y eso es importante porque si queremos sacar un buen tiempo concentres en el resto de las misiones y al final tomen lo que es lo que obviamente la misión de los puntos de interés acá el código colores 3 1 2 1 2 para que lo tengan claro lo vamos a dejar anotado igual en los comentarios perdón hay que dejar en la palanca cuando esté al medio usando porque para como ven prena lo que la plataforma y es el re importante y acá empieza lo que es la misión de los cofres esto es lo que es el primer cofre iba a tener un guir que básicamente les va a dar defensa o daño otras cosas antes de matar aquí a los cinco peones porque se demora aún un poco sin el guir voy a saltar melo directamente y vamos a sacar el resto de los cofres antes de matar lo que son esos peones acá cuando lleguen al borde pueden hacer el salto mágico sin caerse y después lo pueden hacer allá de nuevo si quieren llegar sin ningún problema ah bueno y eso es importante si va a agarrar obviamente los porque no se les vaya a quedar alguna porque obviamente es son bastante limitada parte los que hay haciendo una de las puertas ahí hay otra parte otro cofre vayan a los dos de los porque son muy importante esta es una espada con poder así que si tienes que matar algo los va a ayudar bastante y agarre los box light ya que hay una llave que no pueden agarrar con la de grab de agarran corren para acá y ahora es lo que es la llave botada a los zombies si quieren pero abriendo lo que el cofre ya es ahora ancianos avanza segundo cuarto y hacen mover lo que son las plataformas no las dejan pero se tiran primero y hay otro cofre abajo que tiene si no me quedo con escudo otra parte de lo nuevo una vez que ya la tomen proceden chicos a subir un equipo lo que es el resto del equipo y jalan de nuevo lo que es la palabra con la palanca jalada agarra lo que son las box light si quieren pueden pasar bastante rápido pero la verdad que tienen que escalar esta esta palanca para hacer subir la plataforma y una vez esté abajo la dejan pegadita acabo en concluir sin problema y acá no hay una segunda plataforma que es importante así que tienen que hacer el salto místico para llegar al fondo ya lloro cofre para que lo tengan claro y con eso y abre las puertas importante ya tener abierto la puerta es importante tener abiertas las puertas porque pueden volver a la base al principio o bueno estando ya hayamos ahí muerto ya pueden simplemente ahora volver un poquitito para atrás y y volver al cuarto que le faltaba sacar lo que es el último cofre esto tienen una parte más bueno abrimos el cofre no hay que hacer los más pueden derrotar bastante más rápido y con ese es el último octaid ahora me ha pasado a agarrarla de nuevo se terminaron la misión hace rato ahí ya tienen listo esto les va a abrir ahí y con eso ya tienen la última parte de la misión tomada y rey ahora vuelven para atrás porque recuerden que dejamos una y toma la misión de los puntos de interés que son la verdad que varios y porque se les va a ser más fácil ahora porque bueno uno tienen abierto todo acá y lo otro es que es un punto de interés no más que ruchara básicamente es pero tiene un poquito pero tienen que ruchar básicamente directo no hay para quedarse la vuelta por aquí pueden irse directamente por acá y es mucho más rápido la verdad va a ser como 8 segundos máximo eso es todo lo que es dungeon of doom y ahora nos vamos al mapa de gel por oro y la verdad bastante complicado